En esta oportunidad vengo a hacerles una presentación sobre la NIC número 1 que está relacionada con la presentación de los estados financieros. Mi nombre es Iberdauder Montiel. Esta norma inicia con el objetivo. El objetivo se centra en establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que estos sean comparables, tanto estados de la misma entidad financiera como la comparabilidad con otras entidades. Es decir, que el objetivo quita las barreras de comparabilidad de estos estados financieros entre una institución y otra. El alcance que tiene la norma es una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar los estados financieros de propósito general conforme a las normas internacionales de información financiera, NIF. Y este objetivo, entonces nos iríamos a ver la definición y los propósitos, pero ya de los estados financieros, como documentos que registran la situación financiera de una organización. El propósito de los estados financieros es suministrar información acerca del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo que mueve una entidad durante un periodo de tiempo determinado. Estos estados financieros suministran información sobre los siguientes aspectos activos, pasivos y patrimonios para el caso del estado de situación financiera. Ingresos y gastos en los que se incluyen ganancias y pérdidas para el estado integral de resultados. Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos flujo de efectivo que representa entradas y salidas de dinero. Y más adelante vamos a ver que este flujo de efectivo se enmarca en la NIC número 7. Entonces los estados financieros suministran información en lo siguiente. Estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultados integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio del periodo, estado de flujo de efectivo del periodo y unas notas a los estados financieros que incluyan algunos aspectos relevantes de las políticas contables y otra información que la empresa desee expresar en ellas. Y por último tendríamos el estado de situación financiera al principio del periodo comparativo. Una entidad que lleve norma NIF debe presentar la siguiente información, bien sea en su estado de situación financiera, en su estado de cambios en el patrimonio, en su estado integral de resultados o en las notas. El número de acciones autorizadas hace parte del patrimonio de la sociedad. El número de acciones que fueron emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero que aún no han sido canceladas. El valor nominal de las acciones o el hecho de que no tenga valor nominal. Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del periodo. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acción, incluyendo las restricciones sobre la distribución o reembolso del capital. Y las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la venta de esas acciones, incluyendo las condiciones e importes correspondientes, una descripción de la naturaleza y destino de cada reserva que figure en el patrimonio. Una entidad cuyos estados financieros estén elaborados a la luz de la norma internacional de información financiera debe efectuar una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento en las notas a los estados financieros. Estos estados financieros se marcan dentro de unos elementos. El primero es la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, que nosotros elaboramos estados financieros para una empresa que esté en marcha. La compensación. Una entidad no podrá compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos, a no ser que haya algunas estipulaciones dentro de la norma NIF que se lo permitan. Y la información comparativa. Una entidad revelará información que sea comparativa con respecto al periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Además, también debe incluir información comparativa para la información descriptiva y narrativa cuando esto sea relevante para la compensación de los estados financieros del periodo corriente. Estructura y contenido de esta información. La norma exige que determinadas informaciones se presenten en el balance, en el estado integral de resultados o en el estado de cambios en el patrimonio neto de la organización. Mientras que otra información que no se pueda representar en estos estados financieros se deba contemplar dentro de las notas que se levanten a esos estados financieros. Identificación de los estados financieros. Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará claramente identificado. Además, la siguiente información se mostrará en un lugar destacado y se repetirá cuantas veces sea necesario para una comprensión de la información que se presente. Y esa comprensión se debe dar en la comparabilidad. Hace referencia a lo siguiente, a el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así como cualquier cambio en esa información desde la fecha del balance precedente. B. Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o si por el contrario pertenecen a un grupo de entidades. La fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros. La moneda de presentación que está establecida en la NIC 21 que se denomina efectos de las variaciones en los tipos de cambio en la moneda extranjera. El nivel de agregación y redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados financieros. El periodo contable sobre el que se informa. Entonces, los estados financieros se elaborarán dentro de una fecha determinada, que se denomina periodo contable y este generalmente es anual y va del 1 de enero al 31 de diciembre. Bueno, vamos a hacer la distinción entre la parte corriente y la parte no corriente del activo y del pasivo. La entidad presentará sus activos divididos en dos partes, corriente y no corriente, así como también presentará sus pasivos divididos en dos partes, corriente y no corriente. ¿Qué se entiende como activo corriente? ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar para nosotros determinar que determinado activo es corriente o es no corriente? La primera es que se espera realizar o se pretenda vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad. La primera es que se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. Se espera realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha del balance y se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo cuya utilización no esté restringida para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo al menos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del balance. Lo que no cumpla con estas cuatro condiciones que nos está dando la NIC número 1 se puede clasificar como activo no corriente. Y lo que cumpla con estas cuatro condiciones se clasifica como activo corriente. El pasivo. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga uno de los siguientes criterios. Se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad. Se mantenga fundamentalmente para negociación. Deba liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha del balance. Y la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses siguientes a la fecha de presentación del balance. Lo que cumpla con estas condiciones se debe llevar a la parte corriente del activo. Y lo que no cumpla con estas condiciones debe ser clasificado dentro de la parte no corriente de ese pasivo. El estado integral de resultados muestra todas las partidas de ingresos o gastos reconocidas en el ejercicio y éstas se incluirán en el resultado del mismo. ¿Qué más contiene ella? Entonces, en la cuenta de resultados se incluirán como mínimo rúbricas específicas con los importes que correspondan a las siguientes partidas para el ejercicio. Los ingresos ordinarios que tiene la empresa. Los gastos financieros. La participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen según el método de participación. El impuesto sobre las ganancias. Un único importe que comprenda el total de los resultados después de impuesto y el resultado después de impuesto que se haya reconocido por la medida a valor razonable. Y el resultado del ejercicio. El estado de cambios en el patrimonio que hace parte del conjunto complejo de estados financieros que están dados a la luz de la NIC número 1. La entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará la siguiente información. El resultado del ejercicio. Cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio. El total de los ingresos y gastos del ejercicio mostrando separadamente el importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio. Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores de acuerdo a lo establecido en esta NIC. Un estado de cambio en el patrimonio neto que incluya solo esa partida recibirá la denominación de estado de ingresos y gastos reconocidos. El flujo de efectivo que es otro estado financiero que hace parte del conjunto complejo de estados financieros dados a la luz de la NIC. La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como las necesidades de la entidad para la utilización de esos flujos de efectivos. Donde podemos nosotros encontrar una información amplia de cómo debemos presentar el flujo de efectivo en la NIC número 7, que se denomina estado de flujo de efectivo y establece ciertos requerimientos para la presentación del estado de flujo de efectivo, así como otras informaciones relacionadas con este estado financiero. Tenemos las notas a los estados financieros. Ellas contienen información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como las políticas contables específicas empleadas. Revelará la información que, siendo requerida por la NIC, no se presenta en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujo de efectivos. Y suministrará la información adicional que, no habiéndose incluido en el balance, en el estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujo de efectivo, sea relevante para la comprensión de estos estados financieros. La revelación de las políticas contables. La entidad revelará, en el resumen, las políticas contables significativas, la base o base para la elaboración de los estados financieros y las demás políticas contables empleadas que resulten relevantes para la comprensión de esos estados financieros. Siempre que nos encontremos en ellos alguna información que no alcanzamos a comprender con las simples cifras o el nombre de la cuenta, debemos remitirnos a las notas a los estados financieros y debemos revisar la revelación de las políticas contables de esa organización que nosotros estemos analizando. Muchas gracias por la atención brindada. Sé que esta información les va a servir como apoyo para la presentación de los estados financieros en el ejercicio académico. Gracias por ver el video.